Desde siempre se nos ha vendido la idea de que París es un lugar de moda, el centro de la moda, muchísimas cosas que tienen que ver con moda vienen de aquí. Pero, ¿qué es lo que realmente usan los parisinos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Paga, soy mexicano y vivo en París desde hace cuatro años. Si te topaste con este video, por casualidad te invito a que te pases por mi canal, donde les comparto muchos vlogs, vlogs de mi día a día, de lo que hago por acá. Y si te gusta lo que ves, te puedes suscribir también. Si ya eres el seguidor del canal, te saludo nuevamente. ¿Cómo estás? Muchos de ustedes me han pedido que hable sobre este tema, porque a ustedes les intriga muchísimo saber qué onda con la moda por acá. Hace tiempo hice un video donde le pregunté a varias personas en la calle cuál es el estilo parisino para ellos. Porque obviamente, como muchos lugares del mundo, tenemos un cliché en la cabeza cuando pensamos en parisino. Camisa de rayas, boina, pantalón ajustado, gente con narices respingadas y ya saben. Hasta el baguette viene incluido en el outfit, imagínense. Pero seguramente del país de donde tú me ves, también todos los demás tenemos un cliché y pensamos que las personas de allá, o sea tú, son de cierta manera de la que realmente no lo son. Desde siempre París ha sido considerado un lugar de moda, un lugar que marca tendencias porque es cuna de muchísimos diseñadores y de muchos artistas en general. Y a mí me gusta de repente buscar videos vintage o antiguos sobre personas que hablaban de moda donde podemos ver cómo se vestía la gente y cómo ellos marcaban tendencia y siempre París ha estado presente. No dudo que antes así fue porque obviamente no existía el internet, no había esta globalización como la tenemos el día de hoy. Entonces muchas de las cosas que se veían acá, las pocas personas que podían viajar, la gente con dinero, ellos eran los que controlaban realmente cómo se movía la industria de la moda y muchos lugares como París, como Milán, sacaban tendencias que poco a poco iban llegando a las diferentes partes del mundo. Pero como tú lo sabes, al día de hoy tenemos internet. Entonces la globalización es algo impresionante. Las modas realmente no llegan a nosotros de algún lugar en específico. Simplemente todo se genera en la red y como todos estamos conectados, todos estamos expuestos a ver lo que está pasando. Así que París no es excepción. Siento que todavía seguimos con esta ilusión de que es un lugar de exageradamente muchísima moda, que vamos a llegar y vamos a ver a todo mundo vestido de cierta forma. Y diría que puede un poco ser así, pero no tanto como lo pensamos. Al día de hoy he notado que hay muchísimas personas que siguen esta moda, que seguramente si ustedes son jóvenes habrán visto ya en todas las tiendas, si habrán visto realmente lo que está de moda ahora, que son muchos zapatos grandes, o sea, tenis de tamaño grande y de plataforma también. Están de moda muchísimo los jeans o los pantalones muy, muy flojitos, o sea, ya no se usa nada de skinny jeans. Y eso tiene tiempo que lo he estado viendo por acá. De hecho, cuando empezó a surgir esta moda, yo empecé a recordar que pues esta moda existió cuando yo estaba pequeño. Realmente esta es la moda de finales como de los noventas o de los años dos mil. A mí me llamaba muchísimo la atención ver cómo estas tendencias estaban regresando, por ejemplo, de ver a las chavas con pantalones, como les digo, ya sea acampanados o de un corte medio flojito con tenis grandes, que esto juega mucho con la silueta, ¿saben? Que les hace una silueta como si tuvieran los pies grandes, como muñecas brats un poco. Y también se usan muchísimo los crop tops y las bolsas de mano que van aquí, que son muy pequeñas. En cuanto a los hombres, casi todo es igual. Todo está muy oversized. La mayoría de los chavos fashionistas de acá están siempre usando camisetas oversized, chalecos oversized, pantalones oversized. E igualmente usan tenis o zapatos que son bastante grandes para jugar con esta silueta en la que cambias completamente las proporciones del cuerpo con la ropa. Cuando yo empecé a notar estas tendencias por acá, me acuerdo que yo me acerqué a una de mis mejores amigas y le pregunté que si en México ya se veía que la gente se vestía así. Porque como les digo, yo estaba un poco sorprendido de cómo era una moda que yo ya había visto antes. O sea, creo que es la primera vez que me toca ver una moda que regrese, que es una moda que realmente me tocó a mí experimentar. Uno ya se empieza a sentir viejo, amigos, la verdad. Pero para mi sorpresa, mi amiga me dijo que no, que todavía no había este tipo de tendencias. Cuando ya estaban aquí en Francia, en México todavía no habían llegado. Y de hecho, bueno, la última vez que fui a México, yo sí noté que ya en todas las tiendas en las que todo mundo compramos usualmente, o sea, Zara, Berska, Pull&Bear, etc. Las que están en los centros comerciales, ya llegó toda esta moda. Ya saben, los bucket hats, los, como les digo, los pantalones anchos, la ropa oversized, los zapatos muy grandes. Todo ya había llegado. Pero siento que es diferente porque aquí realmente la gente como que la adopta, sobre todo los jóvenes que adoptan mucho más la moda. En México sigue pasando que la gente se sigue vistiendo un poco igual. Como les digo, aquí es muy raro ver ahora alguien con skinny jeans o con pantalones apretados. Realmente todo mundo ya trae los pantalones sueltos, súper flojitos, de cortes mucho más relajados. Y es algo que en México todavía a mí me tocó ver cuando fui, que es como las comparaciones que les puedo hacer. ¿Por qué? Pues no he estado en otros lugares. En esta parte estamos hablando solamente de la moda actual, las tendencias que ahorita están de moda, lo que se ve en Instagram, lo que se ve en Internet, lo que vemos que están usando las celebridades. Y como les digo, la mayoría de la gente que se viste así es gente joven. Pero no olvidemos que Francia es un lugar en el que vive gente de muchísimas culturas y creencias. Y no se diga París, que es una ciudad multicultural, donde hay muchísima gente diferente, sobre todo que hay mucha gente de edad avanzada y igual hay gente de otros países. Entonces es un poco complicado decir qué está usando la gente en París. si lo piensan, porque obviamente las personas que vienen de África, las personas que son igual parisinas, pero como les digo, de edad avanzada, pues obviamente ellos no siguen estas tendencias. Igual hay gente que viene de países árabes donde usan velos, usan otro tipo de ropa, que depende de su religión y de sus creencias. Entonces es como un poco complicado decir qué está usando la gente. En mi experiencia viviendo acá, siento que sí existe un poco un estilo parisino. Si veo de repente a una chica que por lo general usan colores muy neutros, siempre traen colores como blanco, beige, usan como estos strange coats, o siempre traen como una blusita blanca, un pantalón de mezclilla o azul marino. Por lo general traen a veces bolsas también, que a veces, muchas veces son de marcas conocidas, pero igual son bolsas muy sencillas. Es como hacer que te veas elegante sin esfuerzo y sin llamar tantísimo la atención, sin que se vea como muchísimo detalle en la ropa. Es como si te vistieras muy básico. Ese es un estilo bastante, bastante parisino. Hay muchísima gente que se viste así por acá, sobre todo los trench coats, esos se usan muchísimo. No importa si en realidad no esté lloviendo, hay mucha gente que cuando empieza a ser fresco, que hace un poquito más de frío, los usan y se les ven bastante bien y se ven muy bien. Otro tipo de persona que veo muchísimo en la calle es este tipo de hombre francés. Todos ellos son como hombres de oficina y no sé por qué, pero casi siempre usan traje azul. Y no es como cualquier azul, es como el mismo azul. Y es muy chistoso porque los ves en el metro, los ves en... En México decimos patín del diablo, aquí dicen trotinette. Les voy a poner aquí una foto de lo que es. Ves muchos así por la calle en sus trotinettes con sus trajes azules. Y se me hace muy chistoso porque es como un estilo muy específico. O sea, realmente es un estilo como de gente de oficina de aquí de París. He notado también que las chavitas que están como alrededor de los 15 años, muchas veces se visten casi siempre igual. O sea, casi todas tienen el cabello liso, lo tienen cortado así parejo, hasta abajo de los hombros. Utilizan camisetas blancas sencillas. Muchas de ellas traen lo que se llama una biker jacket, como de estas chamarras que se usan de piel, como de motociclista un poco negras. Y casi siempre traen un jean y siempre traen algún tipo de calzado blanco. Y no importa si estemos a dos grados, a un grado, a cero grados, a veces así las ves en la calle, vestidas tal cual como les estoy explicando, pero con una bufanda. O sea, yo ni siquiera... La mayoría de las veces hasta se ve que no traen calcetines o traen como de esos tines que van adentro del zapato. Y ese es un tipo de chica que se ve muy muy comúnmente por aquí, por París. O sea, es muy común verlas hasta de a dos o de tres y les juro que todas van vestidas súper igual. Una de las cosas que me ha llamado la atención siempre es los zapatos que usa la gente acá, pero sobre todo es la gente más adulta o mayor, a veces los viejitos o viejitas. De repente usan zapatos que realmente cuando los veo a veces sí me hacen pensar como que es un estilo súper parisino. Que se ven como unos zapatos un poco fuera de lo común. A veces usan zapatos de colores como muy morados, muy rojos, muy amarillos. Depende bastante, la verdad. Y obviamente cuando vas paseando por París, muchas veces te puedes encontrar con boutiques de diseñadores. A lo mejor diseñadores que no son tan conocidos. Hay boutiques como un poco más locales y de repente tienen ropa muy loca o vestidos muy locos que a veces son muy locos raros, a veces son locos muy increíbles que parecen como para una película. Pero la realidad es que no ves a la gente usando esas cosas por acá. Recientemente les hice un video en el que fui a una boda que, bueno, en realidad a mí me ha sorprendido bastante porque yo viniendo de México sé que en las bodas la gente se arregla muchísimo. Todas las mujeres van a que las peinen, las maquillan, se compran un vestido muy bonito que por lo general son vestidos con muchísimo detalle, son vestidos largos, con piedrería y muchas cosas. Y ese tipo de vestidos o ese tipo de arreglo para las fiestas acá no me ha tocado verlo tanto. Gente de aquí es muchísimo más sencilla. Por ejemplo, se me haría muy normal ver a una persona, una mujer, digamos, invitada a una boda. Puede ser un vestido corto y la mayoría son de colores lisos. Muchas veces se ponen suéteres muy delgaditos sobre el vestido y pues muchas veces también traen algún tipo de tacones bastante sencillos, sin ningún tipo de piedra ni nada, de un color liso, muchas veces como de color crema para que se vean bien pues con la piel, con la pierna. Y ya, el maquillaje es súper sencillo, no usan este tipo de arreglos o chongos como se dice en México. De peinados grandes, eso se deja un poquito más para la novia o para la gente más cercana o no sé, algo así. Pero generalmente la gente acá es muchísimo más sencilla de lo que nosotros esperaríamos. ¿Cuáles son las ideas que ustedes tienen de la gente en París? ¿Cómo creen que la gente se viste acá? O antes de ver este video y que yo les explicara todas estas cosas, ¿qué pensaban de París como ciudad referente a la moda? Compártanme todo eso en los comentarios porque eso se me hace súper interesante y aparte de ahí quizás puedo agarrar más ideas para hacerles más videos referentes a la moda estando acá. Así que si tienen una sugerencia también la voy a tomar en cuenta porque se me hace muy interesante. Yo también antes de vivir acá tenía otras ideas, pero claramente viviendo uno en un lugar aprende muchísimo más de lo que uno cree. Si te gustó este video déjale un like, suscríbete al canal si no lo has hecho porque eso a mí me ayuda muchísimo. La verdad es que toda acción cuenta bastante para apoyarme. Si me comentan me ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Si le dan like al video también, si se suscriben al canal obviamente también. Siempre les dejo mi Instagram en la cajita de abajo. Pero ya los espero que... Sí, YouTube e Instagram son las redes sociales que yo más utilizo, así que estaría increíble que sigamos en contacto tú y yo también por Instagram. Si tienes Instagram, verme a seguir justo ahora. Y bueno, sin nada más que llegar, te mando un beso hasta donde estés desde París y nos estamos viendo en el próximo video, ¿ok? ¡Adiós! O mejor dicho, au revoir.